Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Hoy voy a hablar de un tema que está muy en boga y es el yoga facial Y esto se debe a un programa que se llama Happy Face Que tiene 32 ejercicios de yoga para el rostro que puedes realizar en tu cara Por si no me conoces, yo soy Carla Díaz Y subo videos todos los lunes y jueves sobre salud y belleza Así que por favor suscríbete y activa la campanita Básicamente con el yoga facial lo que vamos a lograr es vernos 3 años más joven Esto es lo que se promete Porque vamos a lograr poner la piel más tersa, evitar las arrugas, vernos más relajados y todo esto Una parte importante de por qué ahorita tenemos este programa de yoga facial en boga Es por este tipo de cepillos Del cual tengo una reseña en mi canal que te ayuda a masajear la cara Y eliminar todo el maquillaje y células muertas de zonas difíciles Como por ejemplo el borde de la nariz y todo esto Una famosa marca de este cepillo que no es esta porque este es el Nexa 3 Está promoviendo todo este tipo de prácticas Entonces por eso es que ahorita está muy en boga Hoy les voy a enseñar algunas poses que les van a ayudar a masajear la cara Como el yoga facial Para eso tenemos que tener los deditos bien limpios Y preferiblemente la cara limpia Pero bueno yo lo voy a grabar sin maquillaje Así que vamos a comenzar Primero es el búho Y simplemente lo que vamos es como a masajear el área del ojo Abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Abriendo y cerrando Todo esto muy suavemente Lo que queremos es masajear El otro es la B Vamos a masajear el entrecejo Haciendo un poquito como de presión así Pero no muy fuerte Sino como algo muy placentero O sea aquí en esta zona Para relajar estas arrugas que aquí se hacen Muy importante El otro es tomando los pómulos en forma de pinza Vamos a ir echando hacia los lados así Para relajar las arrugas que allí se forman El siguiente es para el área de la frente Consiste en hacer un poco de presión aquí Irla estirando Cada ejercicio de yoga facial se va a repetir mínimo Por tres minutos Y como les digo de hacer las manos bastante limpias Y el rostro bastante limpio Ahora vamos a pasar por algunos poses de esta parte de la cara Bueno no poses sino masajes Lo que pasa es que en yoga normal se llaman poses Simplemente tenemos que hacer así Y esta parte donde se nos hacen las arrugas Vamos a empezar a masajearla así Durante un minuto No importa que la masajemos hacia abajo Porque simplemente lo que estamos es relajando el área Y no creando tensión No es que estamos haciendo que caiga Nada por elegir Hay otro que es para la nariz Para que no se nos caiga la punta Y simplemente consiste en este movimiento Bastante divertido Hay otro que es para esta área Tensarla Y simplemente apretamos aquí Y hacemos así Y hay otro que es este Que es como para evitar las arrugas a los lados de la boca Que es Yo aquí haciendo el ridículo en este video Hay muchísimas poses de yoga facial Hoy les compartí estas Díganme si ustedes practican esta técnica A mi no me parece muy efectiva Creo que me parece Me da como un poquito de Repelujo Estarme tocando la cara Y todo esto Por aquello que conlleva Por muy limpias que tenga las manos Y muy limpias que tenga la cara No me parece algo efectivo Lo que si me parece efectivo Son los movimientos circulares Con mucho cuidado Limpiando el rostro Porque estamos retirando la maquillaje Estamos retirando las células muertas Y a la vez estamos masajeando Y promoviendo la circulación Entonces esto si me parece súper bueno Y bastante útil Hacerlo con el cepillito Todas las noches No necesariamente con el caro Es muchísimo más económico Me parece que es algo muy bueno Que te ayuda a limpiar los poros Y a mantener la piel bastante suavecita Pero esta técnica de yoga facial A mi no me convence Pero sin embargo Quería compartirla el día de hoy Porque estuve haciendo como Una especie de curso sobre esto Y quería convertirle como que Las técnicas más utilizadas Bueno chicas y chicos Por favor cuéndenme Ustedes que opinan Abajo en la cajita de comentarios Y nos vemos en un siguiente video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!